J El Chifles El Chifles Y ahora es que vamos a perrear mi sueño Si la gente habla mal de mí no me importa Sé que esto está que es gordita Si la gente habla mal de mí no me importa Sé que esto está que es gordita La gente no se que sabe hablar pura mierda Dicen que yo soy un loco Que vivo siempre cambiando Las mujeres de los ojos míos No los quieren conmigo porque los daño Ni que loco, ni que loco, ni que loco yo Yo no soy loco, no vivo mi vida vacilando Y pareciendo con el DJ Joe Con el Tremor Clan y el Rankisto Cuando te acercas los días de party Yo no voy a ellos, ellos van a mí Cuando mis amigos quieren salir Yo no voy a ellos, ellos van a mí Cuando mis amigos quieren salir Yo no voy a ellos, ellos van a mí Me llaman, yo voy y vamos a cambiar Que mi mujer no me dice nada Cuando la hora de salir se acerca Cuando la hora de salir se acerca Cuando la hora de salir se acerca Empieza la misma mierda Pelear, gritar y mirarme mal Manotear como si fuera mi culpa Veo que de frente de mí se la monta Pero yo tranquilo porque no me importa Quieto, quieta, ¿qué les pasa? Yo mala, mejor lléate en tu casa Que la hora se aproxima y tengo que hacer cosas Papa, debe mirar las mujeres pegajosas Y quieto, quieta, ¿qué les pasa? Yo mala, mejor lléate en tu casa Que la hora se aproxima y tengo que hacer cosas Papa, debe mirar las mujeres pegajosas Y bailar, brincar, cantar En el pantalba está sin desequilla Mucha gente no sabe por qué bello él está Y rápido piensa que tengo chicha Y no es verdad Dicen que yo soy un loco Que vivo siempre jangueando Las mujeres de los ojos míos No los quieren conmigo Porque los daño Dicen que yo soy un loco Que vivo siempre jangueando Las mujeres de los ojos míos No los quieren conmigo Porque los daño